¡Suscríbete al canal! En la Tanda Interactiva nos hemos trasladado directamente al Aeropuerto Internacional Enrique Malek, donde le vamos a presentar a todos ustedes las dos unidades de la Policía Nacional aquí en la provincia de Chiriquí, que se dedican a muchas cosas interesantes. Ellas son la unidad canina y la unidad anti explosivos de esta institución. Así que vamos todo lo que le tenemos preparado a todos ustedes aquí en la Tanda Interactiva. Y amigos de la Tanda Interactiva, continuamos con mucho más desde la unidad canina de la Policía Nacional. Por acá nos encontramos con el Teniente Segueño. Teniente, bienvenido. Gracias por la invitación a la Tanda Interactiva para que nos converse acerca de la historia básica de esta unidad especial de la Policía Nacional aquí en la provincia de Chiriquí. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Primeramente que nada, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, a los canales de otra visión y al público televidente. La unidad canina de la zona policial de Chiriquí empezó a regir en el año de 1988 cuando llegan los primeros cuatro perros de rastro procedentes de La Habana, Cuba. También la misión de la unidad canina es capacitar al personal juramentado en lo que es las instrucciones en el uso, manejo de los perros auxiliares de la policía para las diferentes ramas que tenemos, perros de protección, perros de agilidad y destreza, perros de explosivos, perros detectores de sustancias ilícitas. Esto se hace con el fin de minimizar el alto índice delincuencial para intervenir a cualquiera persona que introduzca sustancias ilícitas al penal o para que se vaya hacia fuera del país. Teniendo algo también que nos llama mucho la atención dentro de lo que es esta unidad especial es que ustedes también le brindan la oportunidad del público que conozcan acerca de qué ustedes realizan, qué actividades ustedes tienen próximas o han realizado o a qué instituciones han también ido para esto. Bueno, por lo general tenemos los perros de protección, ¿verdad?, que ahí hacemos presentaciones a los estudiantes de diferentes escuelas y colegios, ¿verdad?, de los perros de presentación y narcóticos. Hoy, todos los lunes, cuando hay escuelas que van al canto del himno, ellos vienen y proceden acá, donde se les hace una presentación con esos perros de narcóticos, explosivos y protección y seguridad. Nos encontramos por acá con el sargento David Martínez, que nos va a explicar lo que estamos observando en estos momentos. Bienvenido a la tanda. Sí, muchas gracias. Primeramente que todo, pues, gracias por la visita aquí. A continuación vemos al sargento Islario González, con el CAN Scott. El mismo es, pues, guía canino en la especialidad de explosivos. Aquí estamos viendo cómo él se desplaza primeramente en el área a revisar, ¿verdad? Él tiene que, primero, tratar de ubicar visualmente si hay algún artefacto debido a la supuesta llamada que se dio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ya logra verla, valga la redundancia, ¿no?, visualmente, ya no habría necesidad de pasar el perro y exponerlo. En este caso, se figura que no encontró visualmente el artefacto, ¿verdad? Entonces, él va a proceder a darle la orden al CAN de explosivos, ¿verdad?, para la búsqueda de la misma. Observen el animal. Miren la disciplina del mismo. Está esperando atentamente que el sargento González le dé la orden de búsqueda. Esta es la diferencia entre la búsqueda de explosivos y narcóticos. Algo que nos llama la atención es, como usted dice, ¿él está pendiente a lo que el instructor le diga en esos momentos? Claro que sí, porque en esta disciplina de explosivos, tenemos que ver que se está buscando un supuesto artefacto de explosivos. Imagínate el perro hiperactivo por el área, o que si llegó a detectar comienza a rascar. Hay que tener una disciplina. Exacto, obviamente va a activar el supuesto artefacto de explosivos. Entonces, tiene que haber mucha cautela en esta búsqueda. Y hay peligro del CAN, lógicamente. El CAN y todo, ¿verdad? Y policía y terceros, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, miren, ahí le dio la orden de búsqueda. El perro, como ustedes notan, quizás ni va a tocar el área donde él está buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Está buscando supuestamente un explosivo. Imagínense un alambre expuesto y que el perro rasque. Va a activar. Exacto. Entonces, se va a hacer la diferencia entre la búsqueda de explosivos y la búsqueda de narcóticos. Observen. Perfecto. Ahí estamos observando entonces que él está... Ya le pegó un cono de olor. Ajá. ¿Verdad? Se le denomina así, cono de olor. Cono de olor, correcto. Usted va a notar que él se va a sentar. Ajá. Observen. ¿Qué pasa? Él está buscando la fuente, la misma fuente de olor. Ajá. Él le está tocando el cono, ¿verdad? Pero él está buscando la misma fuente. Y según el animal, es en la esquina trasera izquierda del vehículo. Ajá. ¿Verdad? Él se sienta. Encuentra el artefacto y espera que el guía le dé su respectivo galardón o premio. Ah, ok. Listo. Entonces, ahí estamos observando que ya cuando el animal está en esa posición de espera de lo que le está diciendo... Exacto. Espera de su premio, que es el juguete. Observen. No lo toca. Ajá. No toca el juguete. Él está esperando que el guía le autorice o le entregue el juguete. Ah, ok. Esa va a ser la diferencia entre la búsqueda de drogas. El perro de explosivo tiene que tener más disciplina en la búsqueda. Ok. Era por lo peligroso de... Por lo que usted hablaba, de repente un cable mal puesto o una línea o algo... Exacto. Que él toque y ya lógicamente va a causar un caos. Observen. Ahora, entonces, él recibe su premio, pero lejos del supuesto artefacto. Ah, perfecto. Es una disciplina, amigos televidentes, lo que estamos observando de que la Policía Nacional está trabajando en esta unidad canina y también los amigos de antiexplosivos que están en estos momentos en esta área donde estamos haciendo esta similitud. En este momento, entonces, entra la unidad de explosivos. Correcto. Ya ellos son los calificados, ¿verdad? Son los calificados para lo que es la desactivación del artefacto. Ya la unidad canina es ajena a ese trabajo. Ok. Por acá, entonces, tenemos al amigo Baker que nos va a estar explicando. También, bienvenido a la Tanda Interactiva, acerca de qué estamos observando en estos momentos. En este momento, estamos observando que el CAN, con su especialidad en explosivos, detecta lo que es un supuesto explosivo en sí. La unidad técnica en explosivos se desplaza con su traje EOD 9 hacia el área donde se encuentra el artefacto explosivo en sí, para tratar y buscar la manera de cómo sacarlo de esa área y buscarlo en un lugar seguro para su posterior destrucción. Ok, entonces, estamos observando en estos momentos a la unidad con la medida de precaución necesaria. Para eso, entonces, ustedes están dentro de este margen. Luego que la unidad canina, entonces, procedió a verificar si había un objeto explosivo dentro del área. Entonces, ustedes entran en ese momento, en el eje de acción, para entonces, tratar de desactivar lo posible que pueda ser. Inmediatamente, lo sacamos del área, lo ubicamos a un área segura, donde no haya nadie, y procedemos a su destrucción inmediato. Entonces, estamos observando el supuesto artefacto que están sacando debajo del vehículo. Estamos también observando, amigos televidentes, esta acción que muchas veces desconocemos de parte de los amigos de la Policía Nacional y diferentes unidades que existen dentro de la misma. Y específicamente, se hace aquí en la provincia de Chiriquí, hay personas capacitadas para eso y personas que con su trabajo hacen la diferencia. Hay personas también que con todo ese esfuerzo y dedicación le brindan a Panamá cosas positivas y cosas que sabemos que a todos ustedes, en algún momento dado, puede suceder alguna emergencia o algo. Si sucede, entonces, algún caso de emergencia dentro de algún área, ¿dónde el público puede, entonces, localizarlos a ustedes o contactarlos? Inmediatamente, se marca lo que es el 104, que es la sede principal. Igualmente, el 730-5615, o el 775-2211, o aquí en la unidad canina, o uno de explosivos, al 721-1634. Y seguimos con mucho más con el sargento Segundo Martínez, que nos va a explicar, entonces, en estos momentos, el proceso ahora con el canino de drogas, en estos momentos. Correcto, buenas tardes. Se puede decir que es similar a lo que es la búsqueda de explosivos, ¿verdad? Él se forma de la misma manera al perro, ¿verdad? Pero en este caso, ya el perro tiene más libertad, ¿verdad? En lo que es detección de drogas, hay perros de reacción pasiva, que es como la que vieron con el can de explosivos, ¿verdad? Reacción pasiva se refiere a que se sienta o ladra a distancia de la muestra. Por lo que te expliqué anteriormente, de que cualquier cable expuesto, ¿verdad? El perro vaya a arañar y active, pues, el supuesto artefacto. En este caso, ya el perro tiene más libertad. Puede rascar, puede dar vueltas sobre la muestra, lo que es el mismo sistema de búsqueda. El perro tiene más libertad, en realidad. Más o menos, ¿cuántos años demora o cuántos meses de entrenamiento se le da a un animal como este para que él pueda detectar en una situación específica, en tiempo real o en la realidad, cuál es el entrenamiento que ellos tienen o cuántos meses se entrena? Bueno, hay un aproximado de cuatro o seis meses para que el perro salga óptimo. Ahora, después de esos cuatro o seis meses que él se forma, hay un periodo, ¿verdad? De servicio donde él se va a coger experiencia, ¿verdad? Va a superar algunos obstáculos, ¿verdad? Porque es como en cualquier profesión, usted sale graduado, pero te haces profesional sobre la marcha. Va poco a poco, entonces, correcto. Así sería con el perro. Porque, lógicamente, es como si fuera también una persona real. Es una unidad especial que está brindando un servicio. Exacto, son un brazo de nosotros. 50% del perro, 50% de nosotros. Imagínese. Son tan especiales o tan importantes como nosotros. La verdad es que nos parece que también a los animales se les tiene que dar ese respeto. Por favor. Porque hacen también mucho. Sí, sí, la historia dice que es nuestro mejor amigo, el perro. Así es. Después de Jesucristo. Después de Jesucristo. Correcto, nuestro mejor amigo. Así es. Entonces, nos muestra la sustancia que ya se tiene en estos momentos dentro del tubo. En este caso, ¿verdad? Como sabemos, es una práctica. En la vida real, difícilmente va a estar tan visible. ¿Verdad? El narcotraficante. O sea, debe esforzar porque esto no se vea. Claro. Aquí lo estamos viendo. Claro, se escondió en un punto que es fácil para nosotros sacar y mostrárselo. Esto es una muestra de marihuana. Una muestra de marihuana y de cocaína. Aquí podemos verla. Todo esto se hace para que los canes ya tengan la práctica. Correcto. Esto aquí es el pan nuestro. ¿Verdad? Le llamamos nosotros en el largó policial un pon. Un pon. Esto es todos los días la práctica. ¿Por qué? Porque es como el deportista. Dejó de practicar, se cae. Exactamente. ¿Verdad? Así que esta era muestra de marihuana. Y esta de cocaína. Y esta de cocaína. ¡Gracias!